Los Prilogos, Prilogos, el robot, los Prilogos, estrella amarilla, los robots, 2284, 2284, 2284B, el Prilogos. Equipos los bonitos, listo, listo, equipos están subentitos, bueno vamos en 3, 2, 1, ahora. ¡Gracias! Equipo ganador, equipo ganador del autónomo Alianza Azul. Y nos damos en 3, 2, 1. ¡Gracias! Glorious! Glorious! proud! ganador del autónomo Alianza Azul. ¡Go! ganador del autónomo Alianza Azul. 30 segundos, Sigurdos abarrados en pista. ¡Vamos! ¡Nozcimo alianza! ¡A la mesa! ¡Nova! ¡Venidos ochenta y seis! ¡Ah! ¡Venidos en cinco! 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 ¡Venidos cero nueve, ve! ¡Venidos! ¡Venidos de dieciocho, ve! ¡En mesa! Ya podemos mover un poco de la pista, por favor. ¡Aquí! 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 Fundación final. Alianza Roja 24. Alianza Azul 24. Próximo equipo, a pista Equipo 2286